Chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, este videíto va a ser un día yéndonos a surtir. ¿Cómo nos va? Pues aquí está el camión. Yo tengo que estar pagando, ¿cómo se llama? Un camión para nosotros, o sea, mis papás, dijeros y yo, porque en esta ocasión ellos me van a acompañar. Entonces, yo voy a tener que rentar un camión, porque si me voy en un camión con gente, es muy difícil que crean todo lo que yo susto. Entonces, acompáñenme a ver qué tal nos va en este día surtiendo. Yo voy a comprar poquito, pero tomamos para que vean, pues, este, pues, ¿qué hacemos? Camión solo. ¡Mamá! ¡Ay, ¿por qué me ganaste mi lugar de atrás? Yo siempre me voy hasta atrás, güey. ¡Ay, no te enfoca la cara, mamá! ¡Ah, no, ya te la enfoco! ¡Ah, pues otra vez te voy a grabar! ¿Dónde está mi papá? ¡Viene! Camión solo. ¡A ver, otra vez! ¡A ver! ¡Ey, Ra! ¡Ya, no, Dios, mejor di que te guste ajeros! Pues ya nos vamos a la playa, ¿cómo sabes, bro? ¡No, mijo, no es a la playa! ¡Es broma, broma! ¡Estoy descansando y durmiendo! ¡Aquí descansando! ¡No, no, estoy grabándole a la cara, Jeros! ¡A ver, qué vas a decir! ¡Hasta, bro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al carro, al camión! ¡No, dijeros! ¡Directo hasta los cabos, saludos! ¡Allá está Misa! ¡Ay, Misa, manda un saludo! ¡Misa, no te chifes! ¡Ay! ¡Directo hasta los cabos, saludos! ¡Y en qué se... bien volado con las viejitas! ¡Ah, sí, Misa, con Ricardo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué harán? ¡No, sí, mi caras de más! ¡Miren, Ailín! ¡Mírenme, robo! ¡Ay, Ailín! El camión es solo para nosotros porque pues no tenemos que ir a sortir así. Ahí está. Yo me voy a costar así. Ahorita, ahorita que vamos empezando... ¡Que me cayera! ¡Que me cayera! No, ahorita que vamos empezando son como más de dos horas a lo que llegamos. Ya cuando por fin lleguemos, pues ya, chicas, miren, ahorita no se alcanza a ver. ¡No, no, no se alcanza a ver! Pero ahorita tenemos que estar ahí cotorreando. Lo que nos apaga en el foco. Y le seguimos, chicas. Y ya, ahorita que lleguemos nos voy a estar grabando cómo es ese... Ahí mientras caminamos, mientras mi papá me ayuda a cargar y todo, cómo vamos comprando. Obviamente no les voy a enseñar precios ni nada de eso, pero sí hay para que vean. ¡Quedo ya, mijo! Ya te traumaste, vas a chingar el camión, pentejo. Vente, sígueme con el chupé. No, ¿para qué con el chupé? Con el cargador de cargador. No, no estás de ridículo. No, acelera el chupé, acelera el chupé, que lo viene persiguiendo a la mamá de su mujer. ¡Ay, mi hijo! ¿Cuántos años tienes? No, hay cuidado. ¿No se me nota, Lela? No. ¡Hola! Mi mamá me ganó mi lugar ahí atrás. ¿Qué? Porque yo me acuesto hasta atrás así, mira, ahí terminaron, me ganaron ustedes, mi toro. Pásele, pístas a 5 pesos, a 7 pesos, pásele, pásele, chabalá. ¿Cuántas te compraste? Pero de mamalazo. Pásele, pásele. ¿Cuántas te compraste? Me compré las de chicha food, me pregúntan las cosas. ¿La tatuja, ¿ví está la mía ahí? Mira, la peta de ahí, ¿cómo está? ¿Cómo la es? Ay, no mamá. No, es que no, no. ¿Qué te haces de compreses tú? Oh, me compré cinco de cosas. Me compré una cama, un cuerpo de tres páiles. No, me aceró. ¿Era? Yo sí, la tentu era. No, güey. Era este que... ¿Vas a...? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Vamos a surtir, no a ir a acampar Bueno mames Ay mijo, trágate algo Miren, seguimos en camino todavía Y pues de aquí, yo vengo aquí un poquito acostado Todavía nos fue el buen de camino Miren Ahí están todos, Ayán va comiéndose su café Mi mamá ya no aguantó y se quedó dormida Jero no deja de tragar Ayúden también está comiendo Mi hermano Mi mamá ya no aguantó, chicas Sí se quedó dormida ella Jero y sus mamadas Vamos a su destino final A ver hijo venga más para acá que nadie lo oye Está pendejo Que voy a cantar tres canciones A ver Para que su viejo rompa a su viejo Mira que no se haga calado Discúrpenme Si tuviera fe, si tuviera fe Con un premio de su casa ¿Cómo la reacción de los pasajeros? Eso dice el señor A ver señor, ¿qué más haces? Pero mira cómo ven los peces Y no Ven, 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 ven Vuelve nada A ver Jero, estas canciones no Nadie las canta en los camiones si sabías, eh Ah no Siempre a todo el temor Jero Siempre a todo el temor Oye que te va a hacer Siempre a todo el temor Jero Pues todavía están cerradas varios locales Aquí donde yo vengo a surtir Pues hay muchos pasillos Muchos así como se ven Ahí donde está mi muña uno Así Y así chicas Ay, uy Casi me caigo Perdón, perdón Ya estamos todos preparados Miren Ahí está Jero Ailín Mi mamá Ahí durmiéndose Mi papá Creo que mi cel se va a quedar arriba dormido Sí, hijo de la chingada Perdón Este Ahora sí tengo que hacer ni a peinar No manches, perdón Bueno, vamos a empezar Ahora sí hace un chingo de frío No manches Ahora sí nos agarró la lluvia Miren No manches A uno le sube bien harto cuando viene a surtir Porque la surtir es de noche Pero bueno Empezamos Aquí venimos caminando Ahorita está un poquito solo Siempre ahí Estás así solo cuando estamos Papá Ahí Ah Ay, no manches Ah, cabrón Tan rápido ya estamos en el pasillo 2 Ah, no es que nos equivocamos Es que está el otro pasillo, güey ¿Qué? La bronca es que ¿Saben qué? Todavía no están abiertos varios locales Sí Pues bueno Este ¿Qué? Es una vergüenza grabar aquí Entre la gente O sea, sí, pero es una vergüenza O sea, tenemos que ir caminando por los pasillos Y así Ir viendo qué ropa Porque fíjense que Uno ya ha venido aquí varias veces Pero a veces Como que ve las cosas que se sacan, cabrón O sea, ya lo vi o no lo vi Es como que ni sale ni qué pedo Pero ¿Cómo se llama? Aquí por eso vengo con ¿Qué? Mis papás vienen hasta atrás Les vale verga la vida Ya se quedan atrás Es que ahí está el pasillo uno Pero todo está apagado No, hombre, no mames Aquí la bronca yo creo que va a ser Regresar más al rato Es que hay muchos pasillos cerrados ¿Sí? 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 Aquí los pasillos están Uy, no Muy largos, chicas Aquí es de venirse contentos Y la verdad, bien cómodos Porque sí que van hasta las uñas A mí a veces no sé ni qué me duele Miren No Es que papá viene atrás Los calientes raros, chicas Mi papá Mi mamá Y mi mamá Y mi mamá Estaba viendo ahí A ver qué se les antoja a comprar Ellas aparte Hija de la chingada Ahorita no hay mucha gente, chicas No hay muchas personas Porque se puede decir que es temprano O sea, a ver qué Bueno, chicas Ya cuando ya caminamos Ya caminamos Y ya nos gustó algo de algún local Ya nos metemos Ya empezamos a checar Ya tenemos piezas Aquí que nos bajan Ya tienen todo Y todo Y nos dan todo Nos dan precio Ya pagamos Es una tancada Y no Pero no mandé Ya cuando ya Por fin, chicas Ya este aquí Me está esperando ya Fuera mi papá Para llevárselo todo En el carrito Aquí están afuera Esperándolos Ja, 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 ja Seguimos Pásale, ramita, pregunte ¿Dónde está mi niñito? ¿Dónde está mi niñito? Chicas, perdón que casi no grave Pero no manches Les juro que venir a surtir Es lo más pesado y cansado que hay Se los juro Porque la surtida es durante la madrugada Este, yo vine desde bien temprano Y llegué aquí como a las doce y media Y resulta que ahora más pinche lo que es a las tres Tuvimos que hacernos pendejos en estar ahí de vueltas Hasta que nos, pues sí, estuvieran ya abiertos Casi no grabo, chicas Porque ya se está empezando a llenar de gente Entonces es un poquito más difícil para mí grabar Este, pero sí, yo ya empezamos, se los juro Todavía no acabo Y te empiezan a doler bien Se los pies, se los juro Es muy pesado venir a surtir Casi no me gusta venir Qué wey ¿Hay un calzo, Luis? Miren, aquí estamos todavía No, no manches, yo me canse Y según yo me traje unos tenis cómodos No, qué vergas No se puede, chicas Miren Ya son las cinco y media de la mañana Y todavía seguimos ¿Cómo andas tú, Jeroz? Encantado Luego me duele la garganta No, chicas, de verdad Ya no aguantamos Ya me cansé de llenar todo Este, les digo Llegamos aquí como desde las doce Yo creo ¿Para ya dónde? Y todavía seguimos aquí, chicas Y no podemos acabar De verdad Ya estoy esperando un paquete Pero ya estoy tan cansada Y ya estamos con mi gente Ya no aguanté Ya estoy aquí sentiendo el suelo ¿Y Aire? No manches, chicas Ya son las, qué Ya son las seis treinta y cuatro de la mañana Y también acabamos No puede ser Es más tarde Pero ya Creo que ya al fin Miren Salimos ya en la mañana Hasta apenas ahorita acabamos Casi ya a las siete y media O ocho de la mañana Al fin Este, ya comimos Y ya nos tenemos que regresar Ya nadie viene cotorreando Se los juro Ya soy solamente la que está grabando Porque todos tienen así como que Ya cara de derrotados Ya Ya nadie puede Ahorita lo que vamos a hacer es Subirnos al camión Acostarnos Y como más de tres horas En lo que nos llegamos a la Ya león pues Nos vamos a perdernos dormidos, chicas Ya De verdad ya no podemos A dormirnos todos Ahora sí De regreso para nuestra casa Ahorita lo que vamos a hacer es 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 Para nuestra casa Gracias.